Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, nosotros muy contentos de poder proclamar con la alegría que el Espíritu Santo nos da, de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos contentos de saber que nosotros podemos ser instrumentos de bendición para nosotros que somos malos y para los que son, para que son malos, precisamente para que los, nuestros seres queridos, para que nosotros podamos cumplir, contar con esa promesa. Creen en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Nosotros confiamos plenamente que el Señor, que nos va a dar la gracia del Espíritu Santo para tener convocatoria. Esa convocatoria que tienes tú, mamá, para rezar el rosario con la ternura. Esa ternura que usted puede tener, el dominio de sí misma para decir con un tono de voz agradable. Vamos a rezar el rosario. Vamos a hacer oración. Vamos a la misa. Vamos a esa convocatoria que puedes tener, mamá o papá. Esa persona que tiene esa gracia especial de poder decirles, vamos a hacer la oración. Eso lo tiene, eso lo da el Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a tener la ternura que él tiene para que nosotros podamos saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo están queridos los vivientes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Hoy es un día muy especial. Abrimos la semana, este lunes, ayer fue primer domingo de adviento. Toda esta semana, primera semana de adviento, adviento, tiempo de preparación al gran acontecimiento que es el nacimiento de Jesús. Recordemos que ha sido lo máximo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Ha sido el nacimiento del Señor de señores, del Rey de reyes. El nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo único de Dios, en ese misterio del amor de Dios manifestado a través de su Dios Jesucristo. Por eso nos alegramos y empezamos esta semana con toda esta lectura y toda esta preparación porque realmente es hermosa. Cada una de las lecturas que vamos a encontrarnos y todo y nosotros, cada uno de nosotros poder abrir nuestro corazón para que el Señor realice esa obra de transformación en cada una de nuestras vidas y que nosotros podamos preparar nuestro corazón para que Él nazca en cada uno de nosotros. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. En esta hora vamos a orar al Señor, a ponernos en las manos del Señor esta oración. Gracias al Padre Javier García que siempre nos envía esta oración y tenemos como un aporte para este programa de Radio Natividad. Dice, Señor, en este día, en esta mañana, que me concedas, me siento feliz de estar vivo. Yo sé que no quiero desperdiciar mi vida en amarguras y frustraciones, en un sinsentido, porque quiero destruir, disfrutar, quiero disfrutar de los dones que tú me has dado. Pero hoy quiero dejar de pensar en lo que no me deja ser feliz. Pero hoy quiero dejar de pensar en lo que no me deja ser feliz. No quiero pensar en lo que me esclaviza. No quiero poner mi atención en lo que no está bien, sino en aquello bueno que tú me regalas. Yo sé que tú me amas, sé que estás a mi lado, sé que te llenas de fuerza en medio de la adversidad, que me consuelas en medio de mis dolores, que sacas del fango en lo que puedo caer, pero porque me amas hasta el extremo, porque así lo decidiste. Pues todo es iniciativa tuya, Señor. Por eso me declaro vencedor, por tu fuerza y por tu amor. Amén. Amén. Por eso me declaro vencedor, por tu fuerza y por tu amor. Porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta bondad y tanta misericordia tuya, porque tú nos amas a cada uno de nosotros tal cual somos. Por eso damos gloria y alabanzas al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ahí hay algo muy hermoso que dice desperdiciar al comienzo, desperdiciarlo. Lo dice, Señor, en esta mañana que me concedes me siento feliz de estar vivo. Ajá, de estar vivo. Yo sé que no quiero desperdiciar mi vida en amarguras y frustraciones. ¿En qué? En amarguras y frustraciones. Oiga, desperdiciar mi vida en amarguras. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia. De poder estar alegres. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en esa gracia que el Señor nos ha regalado, de poder tener la salvación, de poder tener un pedacito de cielo. Pero vuelvo a la leer para que veas. Dice, Señor, en esta mañana que me concedes me siento feliz de estar vivo. Feliz de estar vivo. Yo sé que no quiero desperdiciar mi vida en amarguras y frustraciones. En amarguras y frustraciones. En un sin sentido porque quiero disfrutar de los dones que tú me has dado. Quiero disfrutar de los dones que tú me has dado. Los dones que tú me has dado. Cuando nosotros comencemos a entender que el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros dones, carismas, manifestaciones sobrenaturales que nosotros podemos desperdiciar. Cuando estamos en amargura, se nos cierra y se nos oscurece la vida. Pero cuando nosotros comenzamos a agradecerle al Señor por todo lo que el Señor nos regala, comenzamos a vivir la alegría. O sea, que vayamos con alegría al encuentro del Señor. Nosotros tenemos que, en este tiempo de preparación, transmitir que se nos note y que contagiemos a las personas que están al lado, especialmente a los niños. Porque tenemos ese mensaje para los niños que lo van a recordar toda la vida. Y que el mensaje va a quedar en el alma del niño para que pueda vivir la alegría en la vida, sea una persona alegre. Imagínese una persona amargada. ¿De dónde se contagia eso? Del hogar. Un niño que siempre ha oído sustos, miedos, temores, amenazas, portazos, conductas desagradables. Entonces, eso sucede en los hogares y de ahí los violentos de la vejez, de los adultos, que viene de generación en generación impregnado ese pecado. Pero hoy quiero dejar de pensar en lo que no me deja ser feliz. En lo que no me deja ser feliz. No quiero pensar en lo que me esclaviza, no quiero ponerme atención en lo que no está bien, sino en aquello bueno que tú me regalas. Amén. En aquello bueno que tú me regalas. En aquello bueno que tú me regalas. Yo sé que tú me amas, sé que estás a mi lado, sé que llenas de fuerza en medio de la adversidad, que me consuelas en medio de mis dolores, que me sacas del fango en el que pueda caer todo, porque me amas hasta el extremo, porque así decidiste, pues todo es iniciativa tuya. Y por eso me declaro vencedor por tu fuerza y por tu amor. Por eso me declaro como vencedor por tu fuerza y por tu amor. Por eso el Señor es el que nos da a nosotros la victoria. En él ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza y pedimos al Señor la gracia de su espíritu para nosotros vivir según el plan y el propósito de Dios que él tiene para cada uno de nosotros, por sus hijos, porque somos eso, somos sus hijos muy queridos, somos sus hijos muy amados. Vayamos con alegría, dice el Salmo A, vayamos, ¿cómo vamos a ir? Con alegría. Este tiempo de Adviento es precisamente para que nosotros nos vayamos llenando de esa presencia del Señor en nosotros para que el Espíritu Santo se manifieste algo que es sobrenatural. La alegría es algo que usted no puede, usted quisiera estar alegre, pero no puede, ¿no? ¿Por qué será que no puede? Porque usted, porque hemos tenido el problema de nosotros contristar al Espíritu Santo que está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y es cuando contristamos al Espíritu Santo, la alegría se pierde. Y nosotros no entendemos, ay, pero yo tan alegre que yo era y yo no sé qué me pasa. Porque es que la alegría es un fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu, se brota en cada uno de nuestros corazones. Es el Señor el que nos da el gozo, la alegría, que es muy diferente a la algarabía, ¿verdad? Sino alegría, la alegría es fruto del Espíritu y es eso que viene desde adentro de nuestro corazón. Por eso, en el cántico de la Virgen María vamos a encontrar justamente ella cuando dice, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O sea, la alegría nuestra tiene que ser Dios, Dios. Y si Dios es nuestra alegría, todo lo demás lo vamos a vivir con muchísima felicidad, paz y gozo en el Espíritu. Fíjese que la Virgen dice, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra, porque no es de la mente que viene eso, es de adentro hacia afuera, una manifestación sobrenatural. Por eso necesitamos nosotros una manifestación sobrenatural. El saludo de la Virgen, de esos dos niños, porque dos niños en un vientre, en esos vientres sí hay una manifestación sobrenatural. ¿Cómo se puede explicar esa manifestación entre el saludo de la Virgen y su prima Isabel? Una manifestación sobrenatural. ¿Y qué consecuencias trae? Un estremecimiento entre esa comunión espiritual de entre esos dos niños. El niño que está ya en el vientre de la Virgen María, con apenas días, y el niño que ya tiene seis meses de embarazo. Exactamente. Y hay una manifestación en ese niño del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Que hace expresar a esa mujer, ¿cómo a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo la llama? La madre de mi Señor. No la llama mi primita. Porque acuérdense que es una niña. Una niña, pero con una misión muy especial. Y es la manifestación de ese momento para expresar, para que salga una expresión tan fuerte como la que salió de Isabel. Por eso Isabel se llena, ¿no? Sí, ¿cómo a mí que la madre de mi Señor? ¿Cómo la llamó? La madre de mi Señor. Pero ella, ¿por qué se llena? O sea, ¿por qué lo hace? Porque se llena del Espíritu Santo con la presencia de la Santísima Virgen. Porque en el vientre de la Virgen María está el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos da su Espíritu. Por eso puede decir, ¿cómo a mí la madre de mi Señor? Dichosa tú por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor. Por eso es dichosa la Virgen María porque ella creyó. Por eso ella dijo sí. Por eso ella cumple un papel tan importante. Y la vamos a ver en muchos momentos a lo largo de todo este tiempo de la celebración del tiempo de Adviento. Porque de verdad, o sea, el papel de la Santísima Virgen María es un papel muy preponderante, muy importante. Es el sí de ella. Ella pudo decir, sí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O sea, sin preguntarse mucho, sin nada, sino se abandona de verdad. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener y que tenemos que copiar de la Santísima Virgen María. Porque ella se hace esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría. Este tiempo no lo vamos a desperdiciar. No vamos a tener. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dominio de nosotros mismos para que nosotros podamos expresar manifestaciones sobrenaturales. La alegría es una manifestación, no es de nosotros, es del Espíritu. Y nosotros, si contristamos el Espíritu, nosotros no podemos tener la alegría de la Navidad. Se convierte la Navidad en una tragedia porque cuántas tragedias se producen cuando una persona por violencia produce una situación que no quería que eso sucediera, pero lo hizo inconsciente. O sea, no se dio cuenta hasta cuáles fueron los extremos que llegó. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? No perder la oportunidad de estar en esa comunión con el Señor. Esos momentos cuando nosotros somos capaces de proclamar Ave María Purísima. Oigan, usted cuando dice Ave María Purísima, yo no sé, pero yo he visto la gloria de Dios cuando nosotros expresamos esa palabra. Ave María Purísima. O ese momento de proclamar Ave María Purísima y empezamos el rosario. Ahí empezamos nosotros a luchar contra los pensamientos que se suscitan en nuestra mente para que nosotros podamos tener una manera diferente de pensar. Renueva nuestro pensamiento para que no sacamos la corriente del mundo en que vivimos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído. Y ni siquiera piñezado. Música Estamos viviendo justamente un tiempo muy especial, tiempo de Adviento, tiempo de preparación a la gran celebración del más grande de los acontecimientos de la historia de la humanidad que ha sido el nacimiento de Jesús. El Papa Francisco nos invita a tener cercanía y vigilancia. Y una oración constante y permanente en nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón diciendo, ven Señor Jesús. Nos invita a tener cercanía y vigilancia. Vigilancia. Cada día es necesario tener presente tres dimensiones de este tiempo de Adviento, nos dice el Papa Francisco, que es pasado, presente y futuro. Y con algo que es muy importante, que no digamos nosotros ni hagamos, no, esto lo hago, la Navidad la celebro así porque es mi costumbre, es la costumbre. No, nada tenemos que hacerlo por costumbre. No podemos decir, no, porque yo acostumbro ir a la misa, porque yo acostumbro rezar el rosario, yo acostumbro. No es cuestión de costumbre, es ese deseo ardiente de siempre tener un encuentro personal y profundo con el Señor. Yo tengo a Dios a mi manera, es las cosas que siempre se nos expresamos. Por eso tenemos que vivir realmente este tiempo de preparación al Adviento, o sea, este tiempo de Adviento que es preparación a la Navidad del Señor. Y sabemos que tenemos, se abrió el ciclo C y con el Evangelio de San Mateo. Son las lecturas del ciclo C, de los años litúrgicos. La voluntad de Jesús es acudir a nuestra casa como lo quiere hacer con el centurión romano. Recuerden, después vamos a leer el Evangelio y es el Evangelio justamente de hoy cuando el Señor, el centurión va a pedir oración y el Señor quiere ir a la casa y el Señor le dice, el centurión que le dice, no estoy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa debe ser nuestra actitud, también de cada uno de nosotros saber que solo el Señor tiene esa palabra que va a transformar y va a cambiar cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones. Pero siempre estar abierto a que el Señor venga a cada uno de nosotros. Por eso nos invita a la purificación de la memoria. No podemos olvidarnos el gran acontecimiento, lo que sucedió, ¿verdad? El nacimiento del Redentor que vino para salvarnos y advierte de no mundanizar la Navidad. Nos advierte el Papa Francisco de no mundanizar la Navidad, que no nos quedemos en las fiestas, que no nos quedemos en la celebración, sino que vayamos más allá para que esas fiestas navideñas se conviertan para nosotros en lo que tiene que ser, la contemplación de Jesús que ha nacido para nuestro bien. Y que sea una fiesta familiar, pero ¿con quién? Con el Señor en el centro de cada una de nuestras vidas. Que sea Jesús el centro de cada una de nuestras vidas y por eso nos invita a la contemplación. Por eso es necesario purificar también, o sea, recordando que el profeta Isaías es el profeta que nos anuncia, ¿verdad? Por eso ya le decíamos en programas anteriores que el profeta Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, ¿verdad? Porque siempre nos va a hablar de los grandes acontecimientos de Jesús desde su nacimiento hasta su pasión y muerte, ¿verdad? Y su resurrección, por supuesto. La segunda dimensión es la del futuro. Entonces la primera dimensión es la purificación del pensamiento y purificación justamente del gran acontecimiento, o sea, del pasado, o sea, lo que sucedió. Pero que en este tiempo tenemos que hacerlo presente, ¿verdad? Entonces también es la purificación. La segunda dimensión del Adviento es la esperanza. Es prepararnos para el encuentro definitivo con el Señor. Recordemos que nos preparamos para el nacimiento de Jesús, pero también Adviento nos prepara a nosotros para el gran acontecimiento que sucederá después, ¿verdad? Cuando venga Él con poder y gloria, porque ya no vendrá como vino en este primer momento, como un niño envuelto en pañales. Pensando en la gran noticia que fue comunicada a través de los pastores, cuando los ángeles, a los pastores se les aparece y que les dice, vengo a comunicarles una noticia que es de gran alegría para todo el pueblo de Israel. Ha nacido en Belén un poderoso Salvador, el Señor. Y como señal encontrarán a un niño en pañales. Esa es la noticia de las noticias, la noticia que ha revolucionado realmente el mundo, recordando que partió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, esto nos prepara a nosotros también para ese gran acontecimiento del futuro, ¿verdad? Donde nosotros iremos, vendrá el Señor con poder y gloria, pero con esa esperanza de saber que el Señor, que nos ama infinitamente, ha venido justamente para salvarnos y rescatarnos. Por eso nuestra vida tiene que mantenerse en esa actitud de velar, de orar, de estar conscientes y pendientes de este gran momento y gran acontecimiento. O sea, por eso la oración, la oración que nos mantiene nosotros despiertos, nos mantiene nosotros que no nos pase lo de las diez vírgenes, ¿verdad? Cinco que fueron provisoras y cinco que fueron olvidadizas, o sea, no tenían aceite suficiente. ¿Y qué pasó? Al banquete entraron las que tenían provisión de aceite, pero las que no tenían, mientras fueron a buscarlos, se cerró la puerta. Y cuando tocaron, se les dijo, yo no os conozco. Así que nosotros tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Por eso son dos palabras muy importantes que tenemos que tener en este tiempo de Adviento. La vigilancia y nuestra oración, ser vigilantes y estar en oración. También en este tiempo de esperanza sabemos que no vamos a encontrar a tener ese momento como allá los pastores, ¿verdad? En el año, hace dos mil, ¿qué es? Trece, dos mil veintiún años cuando vino el Señor. Sino que vamos a tener el encuentro con el Señor en la celebración de cada Eucaristía donde el Señor se nos hace presente, donde el Señor, vamos a encontrarnos con el Señor y donde pues abrimos nuestro corazón y el Señor va a hacer esa obra transformadora en cada una de nuestras vidas. Por eso este tiempo es un tiempo de conversión, un tiempo para vivirlo con toda la intensidad, un tiempo por eso vamos a encontrar incluso en la iglesia el color morado, ¿verdad? Que nos está indicando que es tiempo de conversión, tiempo de cambiar cada una de nuestras vidas. Cambia en su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Y luego la otra dimensión de Adviento que debemos vivir es la dimensión del presente, es el día a día y consiste en purificar la vigilancia. La vigilancia y la oración son las dos palabras para este tiempo de Adviento porque Jesús vino en la historia de Belén y vendrá en el fin del mundo y también al fin de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros llegará ese tiempo en que el Señor, cuando vayamos a su presencia, ¿verdad? Entonces por eso estar siempre preparados y en esa vigilancia. El Señor viene cada día y en cada momento de nuestro corazón por el Espíritu Santo. El Señor a través del profeta Isaías nos dice que nos tiene el Señor un banquete suculento. Y justamente cuál es ese banquete suculento, dice ya se acabarán las lágrimas, la experiencia, vendrá es una experiencia de alegría. Ya viene también el sometimiento de la muerte y el pecado porque eso fue lo que hizo, vino a ser Jesús, ¿verdad? Y vino también para que nosotros gocemos justamente de todo este gran acontecimiento, esta venida del Señor que vino y transformó cada una de las vidas. Por eso el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso vivir con alegría este gran acontecimiento y preparar nuestro corazón para la gran celebración de este tiempo tan extraordinario que es el tiempo de Navidad. Pero la importancia y que es muy importante que nosotros tengamos, que no nos dejemos perder ni envolver justamente por las fiestas. O sea, claro que es un tiempo de alegría de compartir y todo eso, pero no perdernos, no quedarnos en eso, sino ir mucho más allá. Sino vivir lo que estamos celebrando y lo que la iglesia nos invita a celebrar, que es el mayor del acontecimiento que es el nacimiento de Jesús. No quedarnos con la lucecita que titila, sino la luz que es el Señor, que viene a darnos a nosotros una manera diferente de pensar, una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros. Imagínense la experiencia que tiene el rey David cuando dice, ¡qué alegría! Mira, mira, cuando plasma este salmo 122, ¡qué alegría! Cuando me dicen, vamos al templo del Señor, ¡qué alegría! Y está expresado con signos de admiración. ¡Qué alegría! Cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. Allá vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la Casa Real de David. Digan ustedes de corazón, ¡que haya paz en ti, Jerusalén! Que vivan tranquilos los que te aman, ¡que haya paz! ¿A dónde? En ti, en ti, papá, que estás ahí siendo una autoridad. Que haya ternura en sus expresiones, que haya ternura en sus, ¿cómo se llama? Cuando corriges, tengas una expresión de cariño, de mirada, de ternura. No vayas a repetir lo que hizo tu papá contigo. No, 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 no. Usted tiene que ser diferente, usted tiene que marcar diferencia. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos da dominio de sí mismo. Para que yo no haga lo que hicieron conmigo. Para que yo no repita la historia mía. La historia mía no puede repetirse en mi hijo. La historia mía, mi hijo tiene que ser mucho mejor. Ese es el que precisamente desde niño pudo ver que nos poníamos a arreglarlo del pesebre, que era una emoción muy grande. Saber que estábamos preparando nuestro hogar para mostrar así a todos que nosotros estábamos en esa espera, en ese tiempo. ¿Qué es el tiempo de espera? ¿Cómo se dice? Al viento, ¿no? Al viento. Al viento. Tiempo de espera. Por eso necesitamos vivir esta manera de plasmar, de transmitir nuestra alegría con papás alegres y niños contentos de saber que es un tiempo muy especial. ¡Navidad! ¡Uy, qué alegría! Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Radio Natividad. Radio Natividad. Atención San Cristóbal. Pronto, muy pronto. Supermarket Express Rey David. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Natividad. Supermarket Express Rey David. Espéralo. Somos Rey David. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. El Adviento nos ofrece, el Adviento ofrece un doble aspecto. El tiempo de preparación a las solemnidades de la Navidad es la que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios, a los hombres y a la vez es tiempo en la que, con este recuerdo, nuestras almas se elevan a la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Por eso, el tiempo de Adviento es tiempo de oración, de sacrificio y también de piadosa y alegría esperanza. Alegra esperanza. Por eso el Adviento es tiempo de oración. ¿Tiempo de qué? De oración. ¿Y qué más? Y sacrificio. Y también de piadosa y alegre esperanza. Es que tenemos que transmitir esa alegría de saber que en mi corazón ha pasado algo diferente, ¿no? Que yo no soy el que era antes. Sí, pero tú eras muy peleón, tú eras esto. Era, pero ahora tú... No soy. Ahora estoy tratando de dejar que mi corazón se llene del Señor, porque si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar y perdonar si mi alma se llena de Dios. Tenemos también en este tiempo de Adviento lo de la corona de Adviento. Es un signo muy sencillo, pero muy disiente, ¿verdad? La corona de Adviento es un objeto, una manera de nosotros de facilitar la oración en familia durante el tiempo de Adviento y ayudarnos a comprender que la preparación para la venida de Jesús es continua y progresiva. Por eso es una corona, por eso es un círculo, ¿verdad? que nos quiere decir eso, que es continua y progresiva. Se hace de ramas de pino que simbolizan la eterna promesa de vida. Las velas simbolizan las cuatro semanas en las cuales la iglesia se prepara para recibir con renovada fe el mensaje de Dios hecho hombre. Por eso son signos, pero que nos ayudan muchísimo para nosotros justamente acercarnos más al Señor y por eso todo a través de la oración. Qué bueno que podamos tener en cada una de nuestras casas, en la mesa del comedor, esa corona de Adviento. Cuando vamos a comer, que oramos, bueno, se enciende la vela, pues esta semana pues tenemos la primera velita y oramos un poquito, ofrecemos al Señor y de esa manera pues con sencillez y humildad estamos abriéndonos a la acción poderosa del Señor. La primera vela se enciende el primer domingo de Adviento y se deja consumir hasta una quinta parte. El domingo siguiente se prende la primera y la segunda vela para dejarlas encendidas un poco más. Y el tercer domingo se encienden tres velas. El domingo anterior a la Navidad las cuatro velas juntas sin dejarlas consumir. Y la noche buena, o sea, la noche del 24, después de medianoche, se encienden velas y se dejan consumir en honor al niño Jesús. Son signos sencillos, pero son muy disientes. Y eso nos va a llevar justamente en familia a elevar una oración. Y qué bueno que vayamos turnándonos, ¿verdad? Papá, mamá, los niños, o sea, o los adultos, si ya son hijos adultos, pero hacer ese acto de fe. Y eso va a fortalecer muchísimo nuestra vida espiritual. Ese momento es muy especial cuando se habla desde adentro, desde el corazón. El Salmo 122 dice en el versículo 6, Digan ustedes de corazón, ¿cómo es que van a decir? ¿Cómo es que vamos a hablar de corazón? En este tiempo es hablar desde el corazón. El salmista, el rey David, que fue ungido tres veces, plasma aquí algo muy bello en el Salmo 122, versículo 6, Digan ustedes de corazón, que haya paz en ti. Que haya paz en ti. Que vivan tranquilos los que te aman. ¿Quiénes? La familia, los que te aman. Que haya paz en tus murallas. Que haya seguridad en tus palacios. Y ahora por mis hermanos y amigos diré que haya paz en ti. ¿Por quién? Por mis hermanos, por mis amigos. Sí, señor, yo tengo que transmitir hasta mis amigos, a las amistades de la familia. Tengo que transmitirles que yo estoy en una espera muy especial. Creo que el Señor ya nació y precisamente porque nació, yo lo voy a celebrar con alegría de saber que el nacimiento del niño es una dimensión en la que Dios quiso entrar. Oigan, Dios quiso entrar en la tierra. Quiso, vino a la tierra Dios. No podemos entender eso, pero a medida que nosotros vamos celebrando lo que la iglesia nos enseña, vamos entendiendo que vino una palabra y se encarnó en una niña linda, preciosa, la Virgen María, que fue capaz, ante todas las consecuencias que se necesitaba en ese tiempo, una mujer que tenía un compromiso formal de matrimonio y que ahora en estado, imagínese, que no lo pudo entender San José. Uye, que fue capaz de decir contra todas las consecuencias, hágase en mí según tu palabra. No importa lo que tú eras antes, lo importante es lo que tú vas a hacer ahora. Y tú puedes también decir, hágase en mí tu palabra, porque es una palabra suficiente para cambiar una manera de pensar. Nosotros no podemos seguir imitando a la gente del mundo. Por eso San Pablo, después de haber tenido una experiencia del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, dice con el poder del Espíritu Santo, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Lo que es qué? Es bueno, perfecto y agradable a Dios, que eso es hacer la voluntad de Dios. Se lo decimos en el Padre Nuestro, pero hagas Señor tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Por eso tenemos que el Señor nos ayude siempre a ser personas agradables, muy agradables al Señor. Por eso necesitamos ser como ese hombre militar que tuvo la confianza y la confianza de saber, primero, tener ese dolor, ese sufrimiento, eso que fue capaz de expresarlo, que le conmovió. Señor, lo llama Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Yo le aseguro que la palabra, esa palabra fue expresiva. De tal manera que impresionó al Señor y inmediatamente la respuesta del Señor, voy a curarlo, porque es que conmovió el corazón del Señor, porque ese capitán, con toda su jerarquía, tenía un corazón de niños, de dolor, de sufrimiento, de saber que su criado, para él era muy fácil, busquen otro criado y vean a ver para dónde se llevan ese criado, que está enfermo. Pero, fue, había oído hablar de Jesús y fue precisamente a expresar ese momento tan bello. Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Y él contestó, voy a curarlo. pero el oficial le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Con que digas una sola palabra. Es que, por eso necesitamos nosotros saber que una palabra, que nosotros tenemos que estar listos para recibir, cuando vamos a la Eucaristía, los tres pasos que tenemos, los pasos que tenemos que dar. El pan. Estos son los tres panes que se parten. El pan del perdón. El pan de la palabra. Despacito. El pan del perdón. El pan de la palabra. El pan de la palabra. Y el pan propiamente dicho sea la Eucaristía. Vivir con intensidad todo eso, porque sabemos que, si estamos alerta, una sola palabra sanará, sanará y liberará mi mente y yo podré tener en mi corazón la capacidad de perdonar y ser libre de todo resentimiento y todo ello. Y entonces yo tendré expresiones de alegría para mi familia. Mi familia no tiene derecho a que yo lo que yo sufrí, lo sufran ellos también. No, yo no le voy a transmitir lo que yo sufrí. Yo le voy a transmitir lo que tengo ahora. Por eso el hombre nuevo, hombre nuevo significa varón y hembra, por supuesto. Ese es la persona que tiene otra manera de pensar y expresa, expresa para que Dios, para agradar a Dios. Y es hermoso cómo termina este evangelio cuando el, ¿cómo se llama? El oficial le dice lo que le responde justamente al Señor, ¿verdad? Ven y, ajá, porque le dice, porque yo también, yo también, vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ven, ven, él va, al otro, ven y viene, a mi criado, hazlo esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo de los que le seguían. Yo les aseguro que ningún israelita ha llegado a una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos, pero los que han sido llamados, lamentablemente, no van para el baile. ¿Por qué? Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos no nacidos de la carne, ni de la sangre, ni de querer humano, sino nacidos de Dios. Por eso en Jesús nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo de arriba. Por eso tenemos que creer justamente en Jesucristo, el Señor. Nos vamos entonces, Isidro Amén. Sí, señor. Hemos llegado al final del programa. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salí e Isidro. Abraham en Buena Música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo.